Buenos días, buenas tardes a todos, buenos días en Colombia y en el continente americano, buenas tardes aquí en España, desde el Instituto Cari Cuervo y en particular desde la Delegación en España, queremos darles la bienvenida a este encuentro con Margarita García Robayo, quien, como saben, conversará sobre su obra con Giuseppe Caputo. Bueno, curiosamente ambos son escritores nacidos en el Caribe colombiano, creo que eso es algo que de una u otra manera se ve reflejado en su escritura. A Giuseppe ya lo hemos tenido en la programación cultural del Instituto Cari Cuervo en España, hace dos o tres años cuando salió en España Un Mundo Huérfano, su primera novela publicada por Literatura Random House, y Margarita era para nosotros una deuda pendiente. En este momento pues estamos contentos de poder contar con Margarita, que está esperando para poder acceder a la reunión, ya debe estar a punto de comunicación, y llevábamos dos o tres años intentando captar a Margarita para participar en nuestra programación, pero problemas de agenda no lo habían permitido durante sus viajes a España, y ahora pues hemos querido aprovechar esta coyuntura de la pandemia que nos permite hacer actividades de carácter virtual, justamente para poder incorporar autores que no están ni en España ni en Colombia, o que nos interesan por alguna razón, en el caso de Margarita ella está en Argentina, Giuseppe está en Bogotá, yo estoy en Madrid, con lo cual este contexto de pandemia de desarrollo de actividades virtuales pues es ideal para cumplir finalmente el sueño de tener a Margarita en nuestra programación del Instituto Cari Puergo. Entonces los dejo con Giuseppe, que introducirá a Margarita, y que será quien guiará esta conversación. Gracias Giuseppe, gracias Margarita, bienvenida. Bueno, gracias a Martín. Bueno, ¿está el audio bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, y a ti también te escucho. Bueno, querida Margarita, hola, ¿cómo estás? Un saludo a quienes nos están acompañando, gracias por estar acá. Bueno, la idea de esta charla es, bueno, primero estamos Margarita y yo conversando, pero ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, y yo las iré revisando, y las que no hayan sido respondidas, digamos, durante la conversación, pues la idea es que tengamos un tiempo para abordarlas, y luego Margarita hará una lectura, una breve lectura, al final de todo. Bueno, creo que si ya están acá conectados, no creo que Margarita necesite presentación, sin embargo sí me gustaría decir que es una autora cartagenera, ha escrito novelas cortas como Hasta que pase un huracán, lo que no aprendí, y Educación sexual, estas tres están consignadas en un volumen que Alfaguara recientemente publicó, que se llama El sonido de las olas. También es autora... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Está bien? ¿Alguien dijo algo? ¿Está bien? Sí, está todo bien, continúa. Vale, vale. También es autora de la novela Tiempo Muerto, del libro de ensayos personales Primera Persona, publicado acá en Colombia por Laguna Libros, y autora de muchas antologías de cuentos, entre las que destaco Cosas Peores. Margarita, hace unas dos semanas, si no estoy mal, hablamos, y te preguntaba que cómo iba la cuarentena. No sé si fueron dos semanas, para mí la cuarentena ha sido como un largo día, pero bueno, ya han sido varios días que te pregunté por la cuarentena y quería saber cómo estás ahora. ¿Cómo sigue? Un largo siglo ha sido para mí. Bueno, gracias a todos por estar ahí, la verdad que empiezo a acostumbrarme esta modalidad virtual, pero bueno, no deja de cerrar o no verlos ahí como enfrente y poder conversar. Yo en la cuarentena, no sé, la verdad es que al igual que hace dos semanas te contesto lo mismo, todavía me cuesta mucho evaluar este momento, saber qué es lo que realmente está en juego, sí, siento que por momentos estoy como muy confundida y por momentos siento que estoy pensando mucho más que en situaciones más normales, menos extremas, entonces cada tanto estoy haciendo una cosa completamente banal, como lavar un plato y siento que viene una epifanía y digo ¡guau! pero también algo que quizá últimamente he sido más consciente, nunca creo que fue más como más obvio, más evidente, más patente, que el malestar individual, lo que te puede pasar a ti o a mí, importa tan poco realmente en un contexto como este, o sea, está bueno aceptar también que nuestro trastorno de rutinas y de la vida y de nuestras decisiones personales son un síntoma tan menor en medio de lo que está pasando, ¿no? Como un poco también entender que no es un momento como para rebodearse en la en la incomodidad personal. Así es, pero te preguntaba por la cuarentena porque estamos justamente en un momento de espera, o hemos estado oscilando entre la espera y la cuenta regresiva. Creo que la cuenta regresiva es más tolerable, entonces esa idea de ir prolongando la cuarentena de a poquito, sí, ahora otros nuevos 15 días, otros 15 días hacen que la espera, que es un tiempo detenido, un tiempo muerto, como sería el título de una de tus novelas, esa cuenta regresiva la hace más tolerable. Y pensaba en la espera porque en casi en las tres novelas que componen el sonido de las olas hasta que pasa un huracán, educación sexual y lo que no aprendí, la protagonista está esperando y lo que más espera es que llegue el día que pueda irse, irse de Cartagena. Entonces, quería preguntarte primero por esa espera, ¿sí? por esa condición de espera de los protagonistas, ¿cómo la entiendes tú? Y luego hablamos del irse y del irse de Cartagena. Sí, bueno, eso de la espera, mientras te escuchaba hablar pensaba que debe haber pocos recursos narrativos más eficientes que la espera, ¿no? Ese de las mil y una noches, Penélope, Ulises, o sea, esta cosa de estar esperando algo cuyo final o cuyo resultado nunca está, digamos, dentro de nuestro control. Y es un poco lo que le pasa a las tres protagonistas de estas novelas, estamos hablando ahora de este libro que mencionó Josefa al principio que se llama El sonido de las olas porque justo es una edición que compila tres de mis novelas, o sea, casi todo lo que he escrito. Entonces, coinciden en eso, en que hay como un tiempo como una latencia permanente, protagonistas que están a la espera de algo que claramente se escapa de su control y es que cambian las circunstancias para poder salvarse en términos de la primera narradora de Hasta que pasa un huracán, para poder irse o para poder crecer y cambiar y encontrar otro mundo posible en el caso de la tercera novela que se llama Educación sexual. A mí lo que me parece curioso de esta espera en estas tres narraciones es que una vez más son son como esperas que están buscando que suceda algo extraordinario, nunca está la esperanza puesta en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que pasa todos los días, es como tiene que pasar un huracán para que acá las cosas cambien y eso nos habla mucho también de esa especie de sociedad cerradísima en la que estas tres personajes están narrados, que es un poco la sociedad caribeña, la sociedad colombiana, también si lo extrapolamos un poco la sociedad latinoamericana, en donde las cosas realmente no cambian, ¿no? Uno puede, en Colombia hay un término que, bueno, deben haber colombianos conectados, así que no tengo que explicar lo que se llama los estratos sociales, ¿no? Esa sensación de nacer y morir del mismo estrato, siempre, por la ausencia de esta idea de movilidad social, que por ahí en otros países es un poco más posible, en Colombia yo nunca vi eso, o sea, alguien que salvo en circunstancias una vez más extremas, como por ejemplo la invasión del narcotráfico culturalmente, cuando yo crecía, eso hacía que las personas pudieran salvarse, coronar, escalar, de repente y ser pobres y de repente, no sé, conseguir otras cosas que su condición de nacimiento no les permitía, pero en circunstancias normales no existe la movilidad social en países como Colombia y entonces justamente lo que hablan estas tres narraciones es de esta idea, intenta recrear un poco esta idea de estancamiento, de espera permanente de que algo extraordinario ocurra como para que nos cambie la vida. Y con respecto a irse, bueno, claro, como puede ser una, claro, nunca más oportuno, ¿ves? qué timing el nuestro. Y con respecto a irse, a mí me pasa que, a ver, hasta que pasó el huracán es mi primera novela, luego, cuando están publicadas en el orden en que fueron escritas, luego lo que no aprendí, luego lo que no hace esto, a las tres suceden en un lugar que creo que en la mayor parte de las novelas a lo mejor en lo que no aprendí sí, pero no está nominado, o sea, a mí me interesaba hablar de un lugar que yo conozco perfectamente, que crecí ahí y todo, pero quería alejarme de la cosa literal de que fuera exclusivamente Cartagena, porque justamente puede ser cualquier lugar del mundo, un lugar periférico, la presencia del bar es muy importante, la presencia de ese horizonte infinito del que uno cree, digamos, que le van a llegar todas las cosas o que puede salir y saltarlo, pero el horizonte te plantea al mismo tiempo como la posibilidad de todo, de que el mundo está a tus pies y también la limitación de que no puede atravesarse, o sea, es como una cosa muy contradictoria vivir y crecer frente al mar, no teniendo la posibilidad de escapar de ese lugar que probablemente te violenta y te sientes expulsada por, bueno, diversas razones en cada uno de los casos, pero bueno, entonces yo hablaba de Cartagena, sí, decime, perdón que se me meten el argentino y el colombiano, yo acá, ténganme paciencia. Quería justamente hablar de todas esas condiciones que violentan a este personaje, si bien es un lugar, digamos, que puede ser, como decías, cualquier lugar, si hay muchas especificidades y yo como barranquillero, pero digamos, tan cerquita de Cartagena, yo también, digamos, sentía, esto es la misma sensación que tenía yo, como ese deseo de irse y yo sobre todo destacaría de esas cosas que violentan, o sea, digamos, muchos componentes de una sociedad colonial, sobre todo el racismo y esta idea de pensar que uno lo logra o corona si puede irse a Estados Unidos o si alguien de Estados Unidos se casa con alguien de acá, entonces esa idea de coronar y esa mirada a Estados Unidos que hablamos en nuestra charla anterior que ha cambiado mucho, pero sí quería entonces preguntarte por lo que violenta a las protagonistas, empezando por el racismo, la misoginia, el machismo y esta idea de que si uno no se va, esta mirada permanente a Estados Unidos. Claro, sí, de que si uno no se va está condenado a quedarse, quedarse es como una condena casi para estas protagonistas. Sí, o sea, lo que pasa es que yo siento que estamos hablando de este lugar que, bueno, tú creciste en Barranquilla, yo crecí en Cartagena, pero más o menos, es cierto que Barranquilla se la da de más moderna, pero yo creo que compartimos vicios similares y también hay un tema como generacional y es cierto que lo de Estados Unidos ha cambiado mucho, pero yo me acuerdo que crecido en los 90 era que, nada, tenías que poner el foco en algún lugar por fuera de tu país porque si no estabas condenado a reproducir esa misma, eso, condición clase mediera de la que no ibas a salir nunca quedándote en Colombia, ¿no? Y el único modo de salir, de escalar, de saltar era yéndote afuera y existían todas estas cosas, me acuerdo un montón de gente haciendo colas en las embajadas de Canadá, de Australia para irse a poblar a estos países que son viejos y necesitan jóvenes y tal y toda esa cosa que se regaba la bola y los préstamos de ICTEC y una vez más, no me parece nada menor que hayamos crecido en un momento en el que el narcotráfico perdón, estaba como en un momento bastante, como en un auge cultural y estético, todas las formas digamos estéticas del narcotráfico estaban muy presentes, entonces esta cosa aspiracional, el guanabismo llevado al máximo, estaba como muy presente en ese momento y eso, irse era salir, salvarse, quiero decir, era irse, me estaba acordando de una parte en Hasta que pasa un huracán que la narradora, en realidad es como bastante sintomático en un punto que los que quieran irse y los que quieran escapar de esa condena de la clase media son los hijos y los padres, son gente que prácticamente su fórmula en la vida es evadirse, no pensar conscientemente dónde están, qué han logrado, sencillamente proceder todos los días como con lo que tienen que hacer con ese presente apremiante, mandar los taxis a trabajar, lavar la ropa, no sé, poco lo que nos pasa ahora en esta cuarentena quiero decir, y no pensar verdaderamente qué, no sé, qué valores conforman su vida, qué, hacia dónde van, qué esperan, y los hijos en cambio lo que quieren es escapar de esa situación y recuerdo una frase de la narradora de Hasta que pasó un huracán que dice, describe que el hermano también quiere irse tanto como ella y que el hermano la tiene clarísima y hace las cosas que lo llevarán a conseguir ese resultado que es ir al gimnasio e ir a la playa porque en la playa se iba a encontrar con una gringa porque para él irse era que se lo llevara y lo dice de un modo bastante despectivo porque yo siento que el error y la condena al mismo tiempo de esta narradora es que ella siente que a diferencia de su hermano ella puede tomar decisiones y labrarse ella misma su camino hacia la salida éxito y entonces se hace azafata se consigue amantes gringos se enreda con el uno se enreda con el otro averigua si teniendo un bebé en Estados Unidos cómo puede hacer cuánta plata necesita entonces ella siente que puede controlar sus circunstancias y por eso me perdí en lo que estábamos hablando No, pero yo quiero retomar tres cosas uno que lo habíamos hablado la vez pasada que me parece muy interesante ese intercambio de los roles convencionales del hombre y la mujer es decir que en Hasta que pasa un huracán es el hermano el que ocupa esta figura esperante como esta figura de las princesas de Disney que están como atrapadas en una torre y está esperando a un hombre que llegue y la salve etc. esa narrativa está completamente invertida y es aquí el hombre que está en esa posición esperante esperando que lo saquen que se lo lleven y es la mujer la que está tomando acciones permanentemente es una narradora para poder seguir quería retomar dos ideas la idea de la clase media que hablaba de un estancamiento y la idea de las estéticas de la narcoestética que también habla de la estética del cliché entonces para separar las preguntas entonces uno si bien es cierto que las protagonistas porque en las tres novelas compiladas en el sonido de las olas aquí pregunta por cierto Daniel Doblado si ya se consigue en España mira estaba previsto antes de todo esto que saliera en España ahora realmente no tengo idea cuándo va a ser pero sí en algún momento se va a conseguir en España ok entonces este estancamiento mencionado estancamiento de clase por un lado las protagonistas sí lo sienten como un estancamiento pero también es cierto que hay una porosidad porque con muchos esfuerzos digamos los padres pueden tenerla en unos colegios bilingües que en esto que hablábamos de la mirada de Estados Unidos estudiar en un colegio bilingüe es un lujo o es un símbolo de estatus entonces ella con esfuerzos digamos puede estudiar puede estudiar en estos colegios pero también entonces se relaciona con personas que no tienen nada o que tienen el mínimo indispensable entonces también hay una porosidad social o sea es decir en ese estancamiento hay una porosidad de las clases entonces quería preguntarte por eso y luego hablamos de las estéticas dale sí ahora que dices lo de bilingüe me acuerdo de una amiga que dice algo muy muy o sea que nos describe muy bien esa necesidad de los padres de situarte en un lugar como el bilingüismo y esto ella dice si tus papás te querían en la adolescencia si tus papás te querían te ponían brackets y te mandaban a estudiar inglés o sea eso resumía digamos el amor de la familia decía eso era lo que tenían que hacer por ti más nada porque con el inglés te salvas y bueno y los brackets pero claro lo que dices es cierto a mí me interesaba hablar de ese lugar de la clase media porque también era un estado que me permitía que me permitía esa doble mirada también como esa ambivalencia de estar en el medio estar en un sándwich y me interesaba que estuvieran ahí porque era posible que se relacionaran de algún modo muy digamos fuera de norma un modo fuera de norma con gente que estaba por debajo y la gente que está arriba que eran sus mismas compañeras o cierta gente digamos a la que miraba con esta cosa aspiracional cualquiera de las tres narradoras es la gente que está arriba pero con la que por obligación tiene que relacionarse porque sus padres pero en el caso de lo que no aprendí la situaron ahí entonces ella todo el tiempo va a estar evidenciando esa diferencia en carne propia estudio con chicas que se van de campamentos de summer camps a Estados Unidos mientras que yo me quedo en mi casa aburrida montando bicicleta porque estoy ahí situada pero no pertenezco a ese lugar y de manera como muy eso decía como muy fuera de norma con la gente que está por debajo los personajes pobres digamos o marginales que aparecen en las tres novelas son periféricos son el hippie que se lo encuentra de casualidad montando bicicletas no hace parte nunca de su entorno sería imposible de hecho hasta que pasó un huracán hay un momento en que la narradora cuenta que cuando el hermano se casa y hacen toda esta fiesta caribeña con vestidos de blanco y lucecitas y tal le compran la comida a Gustavo que es el personaje que ella visita en la playa este pescador y le pregunta a la mamá y por qué no vino Gustavo y la mamá dice que Gustavo o sea ni siquiera registra que el tipo al que le han comprado toda la vida los mariscos y eso existe o sea no existe la posibilidad de que él vaya a la boda de nadie como alguien al que ella tiene acceso sencillamente porque se saltó una valla se saltó una norma y pudo ver desde ahí y a mí me interesaba esa porosidad para contar también esto como por casualidad tienes acceso a esos mundos pero nunca van a ser parte del tuyo ni por arriba ni por abajo porque finalmente todas las historias terminan como una suerte también como de desazón de saber que bueno que la profecía autocumplida nunca voy a salir acá nunca vas a salir de ahí ni por mucho que quieras cambiar y controlar tus circunstancias cuando cuando la no sé con respecto a la tercera novela que bueno a los de España les quiero decir que que la tercera novela corta que se llama Educación Sexual también hace parte de una compilación que se llama Primera Persona que en España se consigue con la editorial Tránsito que es una editorial muy bonita que editó Primera Persona pero bueno en una escena de Educación Sexual la protagonista está con sus amigas en el baño de mujeres de su colegio y tiene como una especie de fantasía en la que se ve con ellas dentro de un pozo y ve todas las caras y dice nos imagino cambiadas ateas ninfómanas lepianas no sé qué todo como todo lo transgresor que su cabeza adolescente puede imaginar y dice y no lo consigo o sea no hay manera de que de que podamos saltar y convertirnos en eso yo quería en los tres casos probablemente hablar de esa imposibilidad de de mutar que sociedades como esta nos eso nos imponen ¿no? naces esto mueres esto y tus intentos por tragredir siempre van a resultar peligrosos para ir transitando hacia lo que no aprendí digamos en esta novela la protagonista se va sobre todo de su casa permanentemente busca paseos en bicicleta todo el tiempo y esos son como sus momentos de libertad y como de oxigenarse y de cambiar ¿sí? y ahí es cuando tienes tus encuentros con el hippie que mencionabas etcétera pero esta novela está divida en dos partes y la segunda parte es un regreso es un regreso a esa casa y a esa ciudad de la que se quiso ir entonces tú quería preguntarte pues tú te fuiste y estaba pensando Marmel Moreno que es una autora que te gusta mucho Marmel Moreno se fue de Barranquilla y nunca volvió tú te fuiste de Cartagena y has vuelto por temas personales y profesionales entonces quisiera preguntarte a partir de la experiencia de la protagonista en lo que no aprendí el regreso preguntarte por el regreso ¿cómo ha sido regresar? ¿puedes decirlo desde la protagonista o en o o como Margarita como prefieres? bueno bueno hago las dos cosas primero desde la por la protagonista de lo que no aprendí la segunda parte es cierto es un retorno es un regreso es ese como revisar lo que en la primera parte fue narrado y tener como una especie de confrontación con es una novela sobre la memoria lo que no aprendí sobre cómo podemos digamos reconstruir la memoria a partir de recuerdos propios que son tan fuertemente confrontados con el recuerdo colectivo el recuerdo conjunto de los demás miembros de una familia hay una parte lo que no aprendí que dice la memoria de una familia es una familia tiene o cómo es como que tiene tantas versiones como miembros de una familia y bueno un poco también regresar significa eso como tratar de todo el tiempo poner a prueba tu recuerdo tus versiones tu propia idea sobre las cosas que te has ido formando a la distancia ahora te hablo por mí yo llevo mucho más años fuera de Cartagena ya que los que viví en Cartagena entonces para mí regresar siempre es un poner a prueba esa idea que yo tengo de Cartagena porque a uno le pasa también que los lugares y las personas y las experiencias se quedan un poco como estáticas en el recuerdo y cuando vas es como un choque fuerte porque por supuesto que en el día a día y en la vida las cosas se mueven y cambian en Cartagena cambian poco pero cambian un poco también y a mí me pasa con Cartagena algo algo curioso y es que no me pasa como con otros recuerdos que uno tiende a magnificarlos ¿no? en general uno magnifica el recuerdo y con Cartagena a mí me pasa que casi lo contrario o sea es como que tengo un temor y una cosa siempre que Cartagena sofoco ese como ya la cosa del clima me angustia digo uy pero cuando llego entonces es como que casi que me reconcilio los dos primeros días y digo que bonita esta ciudad que maravilla haber crecido acá que caminable que después de seis de la tarde es como todo es muy agradable los primeros días y después cuando se acaba porque eso dura poco por supuesto también entonces empiezo a sentir el malestar lo que ha pasado con los años es que yo creo que que algo muy positivo ha sido que ya reconozco el malestar o sea ya sé de qué se trata el malestar ya lo veo venir y entonces ya no lo combato tampoco es como que lo lidio de la mejor manera posible y también siento que o sea que el entorno también como que un poco aprendió a no combatirlo y antes era como me voy de acá esta es una cuna de negadores acá todo o sea todas esas mismas cosas que mencionabas al principio que es una sociedad racista clasista que al mismo tiempo no se da cuenta o sea yo creo que nosotros crecimos bueno hablo por mí en este caso en entornos supremamente racistas y clasistas que no eran conscientes de que lo eran o si lo eran se lo negaban todo el tiempo no se querían ver a sí mismos de esa manera entonces siempre es polémico regresar a Cartagena pero creo que cada vez la llevo mejor es como una de esas enfermedades crónicas que uno aprende a manejar con el tiempo y aprende a aceptarlas y eso también es cierto que uno tiene que tratar si escribe y si escribe como es mi caso buena parte de mis textos tienen una fuerte base en la experiencia tiene que tratar de hacer entender primero a sí mismo y después al resto que es muy injusto pensar que lo que uno escribe es un calco de su vida y que todo tiene como una correlación con eso como con el mundo real porque también es como es desdeñar la imaginación es desdeñar la ficción es como decir ah no bueno esta simplemente hace etnografía en realidad la literatura tiene otro tipo de aspiración bueno para ir respondiendo una de las preguntas que están haciendo a mí me gusta siempre buscar de qué manera en los libros el fondo y la forma son indisolubles y en lo que no aprendí hay una serie de suspensos muy sutiles sí hay un misterio alrededor de lo que hace el papá el papá parece que es una figura mística sí pero no se sabe exactamente al inicio qué es luego empieza a crecer esta relación con el hippie hay un asesinato sí y todas estas cosas van creando una sensación de inminencia acá Pedro Olivella pregunta por las características literarias de la autora y yo yo pensaría que en estas tres novelas el suspenso es clave pero es un suspenso como decía muy sutil y es un suspense que está como en una subcorriente y también diría que en lugar de explotar implota pero me gustaría remitirte a ti tú qué piensas de eso yo hay una escena que el papá el padre de la protagonista habla de justamente de que rechaza el suspenso pero eso va creciendo entonces preguntarte por esa tensión entre el suspenso como una inminencia y el suspenso como un como una estrategia literaria un recurso literario sí sabes que yo yo no sé si lo hago de manera tan consciente yo yo lamento cuando empiezo siempre una respuesta así porque es como que uno no piensa lo que hace yo trato de pensar lo que hago pero no siempre no siempre es tan consciente o sea pocas veces tengo claro cómo o sea sí que voy a contar siempre tengo claro que voy a a dónde quiero llegar pero la forma es un poco como que se me va develando en el camino y yo creo que ahí entran a jugar mucho como las experiencias como lectora que he tenido y también la experiencia no sé yo recuerdo que cuando era chica mi papá notaba muchos libros y muchas lecturas y te pasaba como tirando libros así por la cabeza lee esto lee esto y eran libros que tenían como un poco esa esa estrategia como subrepticia de generar tensión para debilar algo que al final tampoco era eran más como quizá como libros de aprendizaje como que en realidad lo que se debila es una especie de moralismo o de aprendizaje no es el caso de los míos debo decir pero y pensaba ahora que por ejemplo yo leo mucho literatura infantil por obvias razones porque tengo niños chiquititos entonces me gusta es maravillosa yo también leo a mí me encanta estoy fascinada es una sección de literatura infantil en mi biblioteca sí no bueno después te paso títulos que he descubierto en la cuarentena que me han venido muy bien y yo creo que hay algo de eso en esa cosa de contarle a un niño y como tener su atención puesta en algo que va a pasar y que hay como una inminencia pero que tampoco es como el descubrimiento de que el mayordomo asesinó a todos en la casa o sea no es una cosa grandilocuente quiero decir si no me gusta mucho ese hilo narrativo que te va conduciendo a algo también sutil o sea y yo creo que eso cuando dijiste implosión pensé en algo que que ellos cuando las pocas veces que me tengo a pensar sobre lo que hago que tiene que ver con que me lo preguntan básicamente el otro día hablaba esto en una en un festivalito así virtual que también tuve y hablaban como de eso de la forma narrativa de cada uno y yo pensaba que a mí me gustaba o me interesaba aspiraba a que mi forma narrativa fuera una especie de línea muy delgada con mucha profundidad de campo un poco como en algunos casos de la pintura o de la fotografía que hay algo como muy sutil que va por delante pero que realmente la densidad hay lo fuerte y lo que quiere decir está por detrás está como sugerido en un punto y cuando eso se consigue como lectora lo digo también para mí es una maravilla o sea cuando uno termina un libro y dice wow esto era lo que pasaba como que eso el argumento es muy menor si se quiere muy delgado pero lo que hay por detrás es como la verdadera inversión del autor aquí tengo subrayado un fragmento de lo que no aprendí en el que yo escribí aquí la poética que dice cada cosa que nos contaba mi papá por chiquita que fuera nos dejaba contentos a todos mi papá sabía cosas que nadie más sabía y las narraba con suspenso eso a las medias y a mí nos encantaba lo que es de atrapar estaba leyendo las preguntas del chat y se me olvidó preguntarte por la estética del cliché que era era uno de los segmentos de la pregunta que anterior y sí es que en un momento hasta que pasa un huracán la protagonista dice que la estética latinoamericana es la estética del cliché entonces preguntarte por esa idea sí sí yo coincido en eso con la protagonista tenemos como modos y formas estéticas que reproducen una y otra bueno que eso es un cliché finalmente básicamente todo lo que tiene que ver con el exceso yo creo que Latinoamérica es exceso en muchos sentidos pero bueno lo podemos ver muy bien en los modos y en las formas estéticas hay una parte de lo que no aprendí también ah no de educación sexual que la protagonista habla porque están en una fiesta y una mujer que está bailando no sé como un modo un poco más sugerente sugerente y ella dice algo que dice su mamá y es que como que la virtud del recato en Latinoamérica es como una virtud en degrade que nace en México y se deshace en Argentina y un poco yo creo que así sucede con otras cosas no sé yo he viajado mucho por Latinoamérica por trabajo y es un territorio que a mí me me interesa mucho y cada vez que voy a una ciudad la miro y trato de entender un poco sus formas y por ejemplo nunca vi nada más opuesto que México y Chile bueno hay algunos puntos de coincidencia pero mientras que México es la estridencia por ejemplo Chile es el solapamiento y así en un montón de cosas no solamente en lo visual sino insisto en los modos en el lenguaje en el modo en que la gente se relaciona que finalmente eso también es estética sí ahora quería retomar la idea de la línea con el trasfondo enorme detrás que me parece que en lo que no aprendí la primera parte de la novela son dos la primera parte es esa línea y la segunda parte es como wow sí es todo el trasfondo y preguntarte por ese reencuentro con la madre y el deseo o la o la opción que la madre le ofrece a la hija de editar memorias específicas de su vida o de su infancia y es algo que la protagonista no quiere hacer sí entonces preguntarte esos esos episodios que se podrían borrar y que sin embargo la protagonista no quiere borrar y preguntarte por eso sí yo yo creo que en esa parte se un poco se condensa la lo que yo quería decir en esa novela que son varias cosas pero que tienen que ver con esa reconstrucción de los recuerdos y de la memoria y como todos en determinado momento decidimos quedarnos con una versión de la historia que es la que más se nos acomoda y más nos hace sentir sí cómodos básicamente con la que más cómodo nos sentimos y por supuesto que nunca es la versión real porque tampoco sabemos muy bien cuál es la versión real es muy difícil llegar a la como a la contundencia de la realidad decir bueno esto fue lo que pasó realmente fue lo que pasó realmente según quién y un poco yo creo yo creo realmente que eso lo hablamos en nuestra conversación pasada también me da risa porque es como un poco si hay alguien que nos escuchó dicen esto hablan lo mismo siempre pero no fue casi agregando cosas no decía que yo creo que eso es escribir yo estoy convencida que eso es escribir por lo menos el tipo de escritura la que creo que toda porque todo en un punto tiene algo que uno va como yo usaba una cita de B.U. Hart que es una autora que a mí me gusta mucho ella decía que toda escritura es un ejercicio de memoria pero en el sentido de que uno es como cuando uno va por la vida y va agarrando pedazos de cosas que te parecen significativas y las guardas como para que no se te olviden es como cuando uno subraya en un libro y dice me quedo con esta frase me quedo con esta frase esto me lo guardo y después la reconstrucción de esto y eso lo hacemos todos pero los escritores adicionalmente agarramos todos esos retazos esos jirones que hay por ahí de cosas que nos han llamado la atención y que nos han parecido importantes de poner el foco y decir algo sobre ellas y hacemos una reconstrucción con eso hacer ficción finalmente es como hacer esas cosas franquistenianas de eso de situaciones personajes lugares observaciones que has ido recolectando a lo largo de la vida a lo largo de un tiempo determinado y convertirlas mediante un argumento mediante ciertos recursos en una historia que alguien pueda comenzar y terminar entonces si bien cada una de esas partes las tomaste de la vida de tu memoria de tu recuerdo de tu experiencia no quiere decir que el resultado final corresponda cronológicamente y como eso como un calco de tu propia vida pero sí que tiene como una fuerte base quiero decir el ejercicio de la escritura tiene una fuerte base de reconstrucción de la memoria ahora que hablas de Franky Chain eso está muy hermanado con una reflexión que hace una lectora acá en el chat se llama Daisy y ella dice en lo que no aprendí me pareció muy interesante esa manera de decir algo sutilmente a partir de lo no dicho a partir de varias historias que cuentan otras es como un tipo de escritura que une lo que está fragmentado ¿la autora está de acuerdo con esta interpretación? sí totalmente me parece perdón que se me perdió la cara de todo el mundo de repente no lo digo sí también se movió todo pero bueno ahí está sí sí totalmente sí de hecho es algo que creo que en la segunda parte la protagonista se dice casi literalmente diría es como empieza como a poner a prueba ese supuesto recuerdo que es la primera parte ella dice elegí elementos elegí personajes elegí ritmo elegí un no sé qué elegí tal y y puse a funcionar el dispositivo no el aparato y rodó rodó bien dice finalmente rodó bien porque estaba vacío pero dice que estaba vacío porque porque nada de eso se correspondía con lo que ella pues como que recordaba en realidad margarita también me interesa mucho saber cómo la situación social económica política de un país termina comprometiendo políticamente a los artistas lo quieran o no quisiera preguntarte de qué manera Colombia está comprometido políticamente no hablo de militancia ni de activismo sino de literatura por ejemplo en lo que no aprendí sobre todo hay mucho de la realidad nacional está Pablo Escobar el narcotráfico Álvaro Gómez la asamblea constituyente esta inminencia de la violencia con la llegada del narcotráfico al barrio de la protagonista entonces de qué manera la realidad nacional se fue colando en la escritura si fue algo que fue ocurriendo si fue algo que decidiste mira yo creo que no no hay manera alguna o sea no estaríamos hablando de un cerebro que no conozco de algo medio extraterrestre de que uno no se impregne de lo que mamó digamos en términos políticos y sociales en el país en el que vivió creció en el que nació al que digamos en el que suenan todas las alarmas de la pertenencia quiero decir no hay manera de que eso no ocurra es cierto que lo que no aprendí está un poco más literal esa especie digamos de que se mete la realidad política en la narración en el argumento pero creo que en las tres novelas hay de eso o sea hasta que pasa un huracán es sobre la desigualdad es una novela sobre la desigualdad sobre lo extremo de nuestras sociedades en cuanto a lo estratificado y la imposibilidad de moverse ¿no? de eso de la movilidad social de lo aspiracional bueno un poco todas tienen esa cosa aspiracional insisto del guanabismo caribeño sobre todo pero bueno hasta que pasa un huracán es eso educación sexual está basada realmente en una experiencia propia pero quiero decir en una ley de educación sexual que se aprobó en Colombia en el año 1993 a la que algunos colegios se adhirieron y otros en general privados pudientes con recursos pudieron digamos como maquillar con otro tipo de asignaturas que en el caso de educación sexual se trata toda la novela de una asignatura que ese colegio decidió impartir el lugar como reemplazo de la educación sexual que era obligatoria en ese país o sea todas esas circunstancias que fueron circunstancias digamos como políticas muy contundentes que marcaron básicamente mi mirada ¿no? o sea ¿por qué yo tantos años después decido volver a poner el foco en ese momento que fue mi adolescencia y narrar específicamente eso porque esa circunstancia a mí me marcó y decidí digamos como que eso era uno de los temas que hacían parte de mi bagaje de preocupaciones igual en hasta que pasó un huracán o sea yo no escribiría estas historias ni escribiría del modo que escribo ni elegiría incluso ciertas formas narrativas si yo no hubiese crecido en donde crecí es un poco eso a mí me sigue pareciendo como llamativo que todavía se ponga en duda o que se hagan estas preguntas no digo la que me acaba de hacer sino que en general cuando uno escribe un libro te preguntan como bueno pero no sé ¿hay alguna influencia de tu país? o sea ¿cómo podría no haberla? a mí me parece muy curioso que se haga esa pregunta porque es como una pregunta capciosa es como yo decía es como preguntar si un bebé en gestación tiene o no líquido amniótico en su panza en su barrio obvio que sí o sea estás ahí formándote ahí y chupando de todas las maneras posibles lo que sucede en tu entorno entonces sí lógicamente que me marcó me marcó bueno te preguntan por la influencia literaria por tus influencias literarias libros que recomiendes yo tengo que confesar que a mí esta pregunta esa pregunta a mí me pone re nerviosa porque cada vez es como que a mí me cambia la lista según el día yo siento que yo he leído como tan caóticamente a lo largo de mi vida que cada momento que me preguntan es como que me acuerdo de algo que agarré y que dije wow o sea que aclaro que por ahí en otro momento dije otros libros pero siempre van como cambiando sí acepto que hay algunas cosas en cuanto a la forma sobre todo que a mí claramente me impactaron y que a lo mejor eso hizo que escribiera algunas de las cosas formalmente quiero decir como las escribí yo soy muy fan del formato novela corta ya lo he dicho varias veces me parece cuando está muy bien hecha me parece como no sé realmente como un arte muy muy difícil de dominar y cuando se hace bien me parece muy valioso en ese sentido siempre menciono una novela que me hizo decir bueno por esto creo que vale la pena ser escritora que es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco la leí en un momento que sonó como todos los timbres en mi cabeza y dice wow esto se puede hacer bueno hablando de línea delgada con mucha profundidad que es una novela que ejemplifica muy bien esta forma me gusta últimamente me acuerdo también más como de los últimos libros que leí hay una novela corta hablando de novela corta específicamente de una autora que se llama Claire Keegan creo que es irlandesa que se llama Tres luces es una novela hermosa después a ver poesía últimamente soy muy ignorante y como muy lectora tardía de poesía pero como que tengo como algunos descubrimientos con los que me doy cada tanto y digo que bueno que son poetas sobre todo mujeres como Anne Carson que ya ahora todo el mundo la conoce como que ya no hace falta como recomendarla porque está súper recomendada o Sharon Knowles que también la conocen mucho o Louis Gluck ¿se dice Louis Gluck? ¿es esa? no sé pero sí también muy buena me encanta después ahí no sé por ejemplo hay una poeta argentina que yo amo idolatro que se llama Estela Figueroa que tiene un libro que yo creo que se consigue ah no sé no sé si se consigue pero bueno por ahí sí en ebook eso que se llama El Hada que me invitaron es uno de los mejores libros de poesía que leí es increíble después ¿qué más? bueno en Colombia hay un montón de autores y de autoras que la verdad yo cada vez estoy más maravillada de lo que de lo que esta generación está dando o sea acá tenemos a Giuseppe Caputo que para mí es como genial genial su novela la que vienen me les cuento está me gusta mucho Carolina Sanín me parece una mujer brillante a ver no un montón no sé yo soy muy fan de Tomás González por ejemplo pero no digo nada revelador porque son todos nombres que ya se conocen entonces no sé hay que leer lo que está en el libro me parece curioso que hables como que digas que llegaste como tardíamente a la poesía porque yo sí siento como que todos tus libros están llenos 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 permanentemente de imágenes poéticas en un lenguaje sencillo que me parece que también ahora que te he escuchado hablar de de las estridencias y como de las de la de la de la narcoestética me parece que ese lenguaje sencillo quizás también es como un rechazo a todo eso sabes que ahora que que te escucho hay una viste que nosotros fuimos como muy criados también como forjados en el melodrama ¿no? hay una cosa melodramática como que también es como en Latinoamérica es estéticamente hablando somos el melodrama o sea lo vimos por todos lados y yo siento que en la vida un poco a mí me rinde esa cosa de viste de la cosa extrema y el drama y no sé qué pero en la literatura yo te cuento una cosa chiquitita cuando yo empecé a escribir yo iba yo llegué acá a Argentina yo no había escrito nada de ficción venía de como escribir más no ficción y eso y hice un taller que fue el único taller que hice en mi vida con una escritora que se llama Liliana Hecker de acá y nada estuve un tiempo ahí como un año y pico dos años y ella con ella trabajé sobre todo mi primer libro pero pero ella es genial y ella es como muy atenta a las preocupaciones yo estaba muy preocupada en ese momento cuando empezaba a escribir porque se me colara en emisión televisa y todo como que yo estaba muy preocupada por ser melodramática en la escritura entonces trataba como de constreñir a los personajes que tampoco era la idea porque me salían todos como que no era eso y Liliana y yo le contesto a Liliana es que me da pavor o sea es como cuando uno viste teme como pelar el cobre en una fiesta que te salga es como que mi karma era que el melodrama se me saliera por los dedos y ella me dijo mira o sea tus personajes mira no tengas miedo tus personajes pueden ser todo lo melodramático que quieras porque tu escritura no lo es o sea tu escritura nunca va a ser melodramática entonces cuenta todos los dramas que quieran porque en la escritura tengo claramente algo como una tendencia a la escritura a simplificar más que a como a la simplificación o la concentración más que a la expansión entonces calculo que por eso un poco el símil atrevido tuyo con la poesía por el tema de la concentración que me interesa como recurso pero no no leí en ese momento de hecho leía re poca poesía prácticamente nada o sea Luis Carlos López no sé era muy básica pues sí es verdad que eso que es permanentemente una concentración poética y ahora que decías claro lo del melodrama que también siento que de este miedo al melodrama que también siento que se hermana con la idea de la línea porque para mí digamos el pacto del melodrama es que entre más exterior un sentimiento más real es ese es como el pacto entonces es si en la telenovela el primer plano de la cara y la protagonista llorando sí y y en tus novelas es lo contrario o sea todo todo o sea toda esa exterioridad es y volvemos a la palabra de la implosión ¿sí? sí 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 totalmente totalmente es algo que yo creo que empecé a hacer porque me a lo mejor por eso que dices como porque por este mismo miedo y por rechazar de no yo no yo no quiero eso yo no quiero ser así porque me salía un poco también como naturalmente lo de lo de la sugerencia a mí me interesa mucho más sugerir que que explicitar ¿no? y y sí creo que la concentración un poco se trata de eso si alguna vez escuché algo que me gustó de algo que escribí era como que en mis primeros cuentos como que había como una estructura de iceberg que bueno igual Hemingway dijo hay suentes que nadie pero quiero no es nada original pero quiero decir que me gustaba esa analogía porque era un poco también lo que yo quería hacer o sea como que lo que se viera nos diera la sensación de que de que había algo que no te estaban contando pero que no por no por no nombrarlo no dejaba de estar no dejaba de existir sí vale aquí hay una pregunta muy divertida de Ana de de Maritza hola Maritza dice si las protagonistas de las tres novelas del sonido de las olas fueran a terapia colectiva ¿cuál abandonaría primero el grupo? ¿cómo? ¿cómo? no escuché porque se cortó si las protagonistas de las tres novelas del sonido de las olas fueran a terapia colectiva ¿cuál abandonaría primero el grupo? la psicóloga supongo la que no a ver ¿cuál sería? yo calculo que la primera la primera porque está que se va y ya se sale de la vaina y ya claro es la más impulsiva es la que más eso ¿sabes que también tiene como una cosa jactanciosa la primera tiene que ver con muchas cosas ese personaje yo lo quiero porque me parece como un personaje como tierno en el fondo como su ingenuidad me parece tierna pero creo que es un personaje impulsivo también porque fue una escritura muy impulsiva esa novela insisto fue mi primera novela pero fue mi primera experiencia también de de esto que yo llamo la escritura por necesidad que en la que creo realmente como esa cosa de decir yo necesito contar esta historia de algún modo y sentarse y hacerlo que cada vez sucede menos porque calculo que uno va como creciendo y madurando y dice no primero voy a pensar y a ver qué es elegir cosas y tal pero esta novela fue justo lo contrario fue muy impulsiva y creo que por eso ese personaje salió así muy bien bueno pues ya creo que ya es hora de la lectura ya estamos llegando a la hora de la conversación entonces ¿qué vas a leer? yo elegí como tres pedacitos cortitos de cada una de las novelas que están en este que esta es la edición de Colombia El sonido de las olas y que bueno como para que vean un poquito de cada cosa la primera parte de Hasta que pasa un huracán que es la novela que abre esta colección me voy a poner los lejos que se rompieron Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo el mundo se acaba en el horizonte o sea que el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado primero espera que todo lo que está esperando le llegue un día en un barco y cuando se da cuenta de que nada va a llegar entiende que tiene que salir a buscarlo yo odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima y yo estaba en el medio el medio era el peor lugar para estar casi nadie salía del medio en el medio vivía la gente insalvada allí no será tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y redimirse cuando todos los intentos fallaban era lo que solía pasar desaparecía la autoconciencia y en ese punto ya todo estaba perdido mi familia por ejemplo no tenía autoconciencia tenía fórmulas para evadirse para mirarlo todo desde arriba por allá lejos en su pedestal de uno y por lo general lo conseguía mi papá era un señor bastante inútil se la pasaba todo el día tratando de resolver cosas insignificantes que a él le parecían importantísimas para que el mundo siguiera su curso cosas como hacer rendir más el par de taxis que teníamos y vigilar que los choferes no le estuvieran robando pero siempre le robaban su amigo Félix que manejaba la furgoneta de una farmacia le venía con las quejas por allá había el muérgano que te maneja el taxi ¿por dónde? por la Santander gastando rueda con una putica mi papá echaba y contrataba choferes cada día de por medio y eso le servía uno para... Ya, estoy hablando con Margarita por WhatsApp porque pensé que era problema mío ¿ustedes me escuchan? ¿alguien puede escribir si me escuchan a mí? Ok vale entonces es Margarita Giuseppe ¿Quién? Yo no sé si a ti te gustaría contarnos por ejemplo dónde ubicas tú la obra de Margarita dentro de la tradición literaria por un lado pues de ese entorno inmediato que ustedes comparten que es el Caribe ¿sí? el Caribe colombiano en particular y luego también de la tradición literaria colombiana contemporánea ¿sí? y pues digamos que creo que esto nos llevaría indudablemente a hablar de Marble Moreno pero también de otras cosas entonces me gustaría que nos contaras al respecto mientras conseguimos conectar de nuevo con Margarita Sí para mí Margarita sería sin duda Marble Moreno es como la autora que yo directamente relaciono no solo por el estilo sino también por los temas y las obsesiones y en una constelación de literatura colombiana contemporánea la pensaría digamos a la par de ¡ay llegó! volvió ¡ay qué horror! no sé qué pasó estaba contando bueno estábamos contando que mientras aparecías como que te veía muy cerquita de Marble Moreno no solo no solo digamos por las obsesiones sino también por por la música y el digamos de ambas y que te ubicaba en una constelación de literatura colombiana contemporánea de autores y autoras que sobre todo para mí porque para mí entran en narradores que también son poetas para mí los narradores tenemos que ser poetas también yo esas distinciones no me gusta hacerlas y porque digamos entiendo la poesía como como una búsqueda de precisión como y el alejarse el alejarse de de la idea de que hay sinónimos para todo de que cualquier cosa tiene sinónimo ¿no? entonces lo busco lo entiendo entonces en una constelación con Pilar Quintana con Juan Cárdenas con Gloria Esquivel con Daniel Ferreira con Gilmer Mesa en el sentido de que los pienso como narradores poetas y como como autores autoras que trabajan con el lenguaje y siempre a mí me gusta pensar como ¿cuál sería la diferencia entre leer leer un texto y que te lo cuenten y muchas veces pasa en varias narraciones que la experiencia de que te cuentan en el texto y leerlo es muy similar pero con estos autores que ya he mencionado sí me parece que que la experiencia de leerlo por supuesto es radicalmente distinta y no 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 se compara nunca con que te encuesten la historia ¿tú quieres seguir leyendo? ¿tenemos tiempo? ¿como un poquito ¿no? Martín ¿tú qué dices? ¿tenemos tiempo? tenemos tenemos efectivamente sí dale entonces termino este pedacito hasta que paso un huracán y sigo con el pedacito de lo que no aprendí listo así no lo tengo tanto tiempo acá bueno entonces iba por todos los días mi mamá se paraba de la cama y alzaba el teléfono llamaba y le deseaba la muerte a ellos y a su maldita madre que era la misma suya mi abuela a veces también llamaba a mi abuela gritaba y lloraba y deseaba la muerte a ella y a su maldita descendencia a mi mamá le gustaba decir la palabra maldita le producía una sensación catártica y liberador aunque ella nunca la habría expresado así porque tenía poco vocabulario la tercera llamada del día era para don Héctor con él siempre era muy amable porque le fiaba bueno don Héctor ¿cómo le va? ¿podría mandarme una almohadilla de pan y media docena de huevos? y la cara empantanada en lágrimas su fórmula era la misma que la de mi papá no dejar baches de tiempo muerto y darse cuenta de dónde estaban en un departamento chiquito en un barrio medio pero al que lo atravesaba un caño y varias pocetas yo no era como ellos yo me di cuenta muy rápido de dónde estaba y a los siete años ya sabía que me iba a ir no sabía cuándo ni a dónde a mí me preguntaban ¿qué quiere ser cuando grande? yo decía extranjera mi hermano también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que más le convenían en ese sentido dejó el bachillerato y se dedicó rigurosamente a levantar pesas en el gimnasio y gringas en la playa porque para él irse era que se lo llevaron quería vivir en Miami o en Nueva York no se decidía estudiaba inglés porque en ambas ciudades le iba a servir en Miami menos eso le decía a su amigo Rafa que había ido una vez cuando era muy chiquito a mí me gustaba Rafa porque había salido del país y eso me parecía meritorio pero después conocí a Gustavo que no había salido sino llegado y no de uno ni de dos sino de varios países Gustavo Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar una choza más bien afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lón impermeable debajo del parapeto una mesa de trabajo con su banco largo un asiento doble de madera una maca mi papá iba a comprarle pescado los domingos y a veces me llevaba además de pescado Gustavo tenía una piscina con bechos enormes que él mismo criaba cangrejos, langostas y hasta pulebras de mar era argentino o italiano según el día la primera vez que mi papá me llevó a su choza yo debía tener 12 años y él me dijo ¿quieres que te enseñe a desescamar? ¿a qué? a limpiar el pescado Gustavo estaba sentado de patas abiertas sobre un pretil que bordeaba la piscina la palangana de pescados a un lado en el piso dos palanganas una era para poner los pescados limpios yo me senté igualito que él pero adelante dándole la espalda él me agarró las manos y me enseñó después me acarició allá abajo con los dedos arriba, abajo arriba, abajo decía mientras yo limpiaba el pescado con una champeta afilada y él dibujaba una línea vertical en mi botón de fuga así le decía a Charo una amiga de mi mamá cuando quería contarle un chisme que involucraba la palabra chucha y yo estaba arrombando mientras Gustavo hacía eso mi papá estiraba unos billetes sobre la mesa de trabajo lísceras y tripas de pescado para hacer aceite arrombadas en un periódico viste lo que hizo Gustavo y le pregunté cuando íbamos en el taxi de vuelta a la casa mi papá manejaba lento sonaba un bolero de alceacosta te enseñó a limpiar el pescado dijo sí, pero también también qué no importa y después seguí yendo a la casa de Gustavo a veces sola a veces con mi papá a veces a la salida del colegio a veces en reemplazo del colegio me gustaba el sonido de las olas tenía un nombre ese sonido varios hay 33 maneras de nombrar el sonido de las olas había dicho mi papá alguna vez mientras manejaba pero después no siguió se distrajo mirando el mar y no quise perturbarlo Gustavo me llevo hacia Italia ¿a qué? a vivir no y Argentina ¿a qué? a lo mismo no y los dedos ese es el primer capítulo de hasta que pasó un huracán y ahora le doy un pasito chiquito de lo que no aprendí de la segunda parte que dice así el día que murió mi papá pensé que quería escribir una novela no se lo dije a nadie cada vez que me preguntaban qué estaba escribiendo yo me neaba la cabeza nada entonces me lanzaban esas miradas cómplices seguidas por preguntas sobre mi infancia o mi familia tan lejana venir de otro lado me garantizaba la conmiseración ajena estar sola en una ciudad como Buenos Aires donde la idea de familia iba de la mano del asado los rovioles de domingos o sea los lapsos de vida que verdaderamente importaban hacían una auténtica pobrecita quizá por eso me gustaba estar con Bruno porque él tampoco tenía su familia en Buenos Aires aunque daba igual porque hablaba demasiado de ella sobre todo de la madre cuando recién nos estábamos conociendo me preguntó cómo era mi madre yo le di una descripción bastante escueta a la que él contestó con un suspiro largo y la confesión disparatada de que le habría encantado que mi madre fuera la suya es que esa madre que yo tuve pobre mujer tan limpita y modosa todo lo que sabía hacer era remendarme los calzoncillos y hasta ahí le llegaba el amor nunca una fiesta de cumpleaños nunca una celebración por mi existencia yo odiaba los cumpleaños le dije pero no me escuchó mi mamá lo invitaba a nadie a casa por vergüenza porque para qué ponerse al ridículo decía y todo lo hablaba bajito para que mi papá no llera y se vestía insípida de pieza a cabeza como si fuera un pecado notarse toda mi familia se hablaba y se pensaba en chiquito por eso me fui para salvarme de ser como ellos Bruno hablaba sin parar porque lo necesitaba aunque nadie lo oyera él necesitaba contarlo había leído una entrevista a un escritor famoso que decía hay que decir cosas necesarias y después más adelante repetía hay que decir lo que uno necesita decir cuando necesita decirlo y el resto es bullshit cuando mi papá murió me acordé de eso que entonces me había parecido un verso lamentable me acordé porque yo necesité decir que era huérfana que hacía mucho que era huérfana aunque hubiese pasado poco tiempo de su muerte debía ser de los temas menos originales de la literatura había tanta gente escribiendo lo mismo amparada en esa necesidad haciendo un coro para nadie o para pocos da igual cuando uno necesita decir algo necesita decírselo a alguien no al mundo y ese es el problema de los escritores que confundimos el mundo con alguien tiempo después de escribir esto me encontré con un poema de Ezra Pound que por supuesto lo decía tanto mejor yo junto estas palabras para cuatro personas algunos más pueden oírlas oh mundo lo siento por ti tú no conoces a esas cuatro personas y no sé si quieren que les lea un pedacito de educación sexual ¿está bien? a mí me parece cheliz sí, ah vale si se puede aclama sí, por favor bueno acá va un pedacito de educación sexual así que eso así que eso era Dalia una manzana podrida también era mi mejor amiga y si no la habían echado antes era porque le iba muy bien en los estudios y porque era huérfana de madre y porque su papá era un tipo importante en la ciudad un diputado del partido conservador ese señor siempre iba vestido con una camisa manga larga botonada hasta el cuello Dalia me decía Dalia me había dicho que era porque tenía una cicatriz por una quemadura y no le da calor le pregunté y ella me dijo que no porque antes de vestirse se bañaba en talcomixán yo me imaginaba los grumos pegajosos de talcom en el pecho del tipo y hasta saludarlo del hijo me daba asco el caso es que por culpa de Dalia nos pasamos buena parte del último año escuchando las peroratas de Olga Luzo de la bondad de Terimen y los peligros indecibles del semen Olga Luzo estudiaba tanto el semen que nunca le decía semen las pocas veces que tuvo que referirse por ejemplo a una eyaculación dijo esa sustancia que derraman los hombres por el miembro y frunció la nariz como si su propio aliento lo libra mal su clase era parte de un proyecto experimental del que mi curso era la prueba piloto en vez de la asignatura obligada de educación sexual que desde 1993 debían dar todos los colegios del país nos hacían tomar un curso de castidad importado de Medellín y antes de Washington el curso se llamaba Teen Aid el primer día del Teen Aid hacía ya tres años una paisa siliconada vestida de rosado nos dijo que la abstinencia era sana y cool lo dijo en un tono que rayaba el porno soft después pasaron unos videos de los padres fundadores del Teen Aid una pareja pelirroja rolliza y pecosa que chillaba un coro entusiasta en la pantalla Abstinence is saying yes to the rest of your life todo el material didáctico del curso mucho papel satinado y colorido estaba en inglés porque en mi colegio hasta los carteles de la capilla estaban en inglés shh that is watching los ejercicios del Teen Aid eran test al estilo cosmopolitan que simulaban situaciones de peligro muy específicas y detalladas algunos venían con ilustraciones alegóricas al acto sexual un camino punteado que conducía a un precipicio volcánico que expedía bajos lacerantes cuestión que venía precedida por instancias de humedad cada vez más intensas como el rocío rastrero que se va tomando la ventana una mañana invernal la humedad avanzada por el cuerpo de las niñas hasta que no era más con un par de patas temblorosas atolladas en un pantano que antes de pantano fue charco y antes cascada y antes arrollito y antes apenas una gota lánguida que nacía y moría en la entrepierna asco la alusión a la calentura adolescente aparte de retorcida era un asco las respuestas a los test estaban desplegadas en un multiple choice que de acuerdo a tu elección iba ubicándote en un lugar del laberinto psicodélico que acompañaba el ejercicio un remolino de colores que te llevaba a la felicidad o a la infelicidad según el camino que tomaras a la infelicidad podía llegarse por un descuido menor una elección boba y chiquita podía resultar catastrófica aceptar una cerveza a un tipo tranquilo y sonriente un rubiecito y verde tipo Jason Presley que luego resultaba ser un degenerado que te arrastraba un rincón oscuro y te susurraba el oído y te hacía humedecer el calzón y de los calzones húmedos todas lo sabíamos solo salían bebés bastardos como espora del verguín a la felicidad en cambio se llegaba por un camino unívoco recto luminoso y seco como un pan de sal era fácil ser feliz ahí está gracias empezaron los gritos al fondo como ven perdón bueno no yo te quería dar las gracias por esta nueva conversación que sigan siempre las conversaciones y gracias a Martín por invitarme a conversar contigo al Cari Cuervo por posibilitar la charla y bueno creo que nos despedimos entonces si yo quiero aprovechar para para darle las gracias a Margarita y a Giuseppe por haber aceptado esta invitación a este encuentro virtual gracias también al público que nos ha acompañado durante esta hora y media larga de conversación y lectura con Margarita y la verdad es que me siento muy contento de haber tenido a Margarita en nuestra programación espero que pronto la podamos tener en Madrid así como tuvimos a Giuseppe hace hace dos o tres años y espero pues que tengamos más oportunidades me ha gustado sobre todo que siento que hay una sintonía de sensibilidades entre Margarita y Giuseppe que se ve muy reflejada en su estilo de escritura y creo que eso ha hecho que la conversación haya sido particularmente rica y provechosa así que gracias Margarita gracias Giuseppe quería agregar que bueno sí muchas gracias también y quería agregar eso último que dijiste que Giuseppe y yo somos amigos de otra vida yo la primera vez que vi a Giuseppe no entendía cómo era que no lo conocía de antes o sea la verdad que la afinidad es total y le quiero agradecer que haya aceptado conversar conmigo y lo adoro y él sabe y bueno muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos a todos los asistentes a ti y a ustedes por su compañía sí y este encuentro pues es finalmente ante todo una invitación a leer la obra de Margarita para buscar también de dónde viene esa obra como estaba comentando Giuseppe dónde ubicarla pues en una tradición literaria del Caribe del Caribe colombiano de la literatura colombiana y luego también de las otras fuentes de las que bebe de las que como ella decía hace un momento mamá para para la construcción de su obra así que pues a buscar la obra de Margarita y a leerla y espero que pronto volvamos a encontrarnos en otras condiciones así sea que así sea muchas gracias a todos hasta luego gracias gracias Adiós.